Cinco majaguasos para los dominicanos en la jornada del viernes en el béisbol de grandes ligas. Revisamos el Platano Power, los Rays en el Bronx visitando a los Yankees. Gary Cole estaba en el montículo por los mulos frente a Trevor Kelly. En la segunda entrada José Ciri venía a batear ante Gary Cole, a quien había conectado lejos en la semana pasada y ahora le pega fuerte por Latfield. No la busquen más. El cuarto de la temporada para José Ciri y de esta no había dudas. Lo supo el contacto que este estaba del otro lado. Ciri ayer de 4-2 llega a 12 empujadas y batea para 2-28. Wandy Peralta venía a cerrar este partido y retiraba por la vía del ponche a los dos primeros que enfrentaba. Permitía un hit pero luego dominaba a Margot que venía como emergente. El mismo tomaba la pelota y este partido es historia. Victoria para los Yankees 6 por 5. Los Cardenales en Boston. Patson estaba en el montículo por los medias rojas. Well, right. Le hacía por los Cardenales. Este es Emmanuel Valdés en la quinta entrada. Le pega fuerte por el right field. Y esta pelota está del otro lado. El segundo cuadrangular de la temporada para Emmanuel Valdés frente a su familia. Qué manera. Fíjense ahí lo señala. De 4-1 en el día de ayer. Vámonos a la octava con Rafael Devers. Venía a batear con dos corredores en circulación. Aquí le pegaba fuerte. Hacia right center field. La bola pica y se va hasta las gradas. Va a entrar una carrera y Devers hasta segunda con doble por regla. Qué clase de bateadores Devers. Aquí con su décimo doble de la temporada. Los Red Sox perdían 8 por 6. Seattle en Detroit. Matthew Boyd versus Marco González. Era el duelo de picheo. En la segunda entrada. Julio Rodríguez con las bases llenas. Venía a batear. Y aquí conectaba batazo. De hit a left field. Van a entrar dos para Seattle. Y Julio produce con sencillo. Vámonos hasta la séptima entrada. Conte Oscar Hernández. Venía a batear con dos corredores en base. Aquí conecta también tablazo. Que pasa de hit a left field. Va a entrar Julio Rodríguez en carrera. Y también el chino. Aquí producía para Seattle. En la novena. Julio Rodríguez venía de nuevo a la caja de bateo. Con un corredor en circulación. Y aquí hacia la banda opuesta. No la busquen más. Esta pelota está del otro lado. El séptimo cuadrangular para Julio Rodríguez. Que estaba sumergido en una sequía ofensiva. Pero ayer de 5-3 con dos anotadas. Cuatro empujadas. Y aquí lo vemos con el tridente. Seater ganaba 9-2 este partido. Cerramos con Oakland en Texas. Ken Wadichut. Estaba en el montículo por los atléticos. Martín Pérez. El abridor de Texas. Se enfrentaba a Astero y Ruiz. Que era el primer bate. Y aquí al primer lanzamiento. Le pega. Que la rompe. No la busquen más. Esta pelota está del otro lado. Con el primer cuadrangular en las mayores. Para Astero y Ruiz. Sí señor. Apúntenlo. El primer bambinazo. Para el centerfield de los atléticos. Que de nuevo venía a batear en la segunda entrada. Con las bases llenas. Y aquí de cabezas. La jugada de Ezequiel Durán. Pero entraba en carrera Laureano. Durán que venía a batear en la cuarta entrada. Con un corredor en base. Que le pegaba fuerte por right field. Hasta la pared va la pelota. Va a llegar hasta el tercer. El corredor de primera. Y llegando hasta la segunda. Está Durán. Con un doblete. Y este chico sigue caliente. Estero y Ruiz. Venía a batear en la octava. Y conecta cañonazo al centerfield. Que pasa de hit. Va a entrar una carrera más para los atléticos. Y este partido se ha empatado. Aquí con este cañonazo de Ruiz. Que en la décima. Volvió a batear. Y aquí le pegaba fuerte a right field. Va a entrar una más. Para los atléticos. Y él mismo ahora se convierte en la del empate. Vaya noche para Ruiz de 5-3. Con cuatro empujadas. Los atléticos ganaban 9 por 7. Con un walk-off. Las Cubs en Minnesota. Nos vamos a la novena. Con Christopher Morel. Que aquí le pega fuerte. Hacia el Prado opuesto. No la busquen más. Hasta el segundo piso. Se fue el segundo cuadrangular de la temporada. De Christopher Morel. Y aquí castigaba a su compatriota Alcalá Morel. Ayer de 5-2. Con dos empujadas. Para contribuir a la victoria de los Cubs. Que se llevaban este partido. Seis carreras por dos. Así revisamos el Plátano Power. Ya sabes. Comparte este video. Dale me gusta. Suscríbete a nuestro canal. Dale a la campanita. Y nos vemos en una próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!